Bueno, esta segunda parte tiene la parte que son infecciones ya que están relacionadas a la parte del cuerpo medio, las infecciones más frecuentes. Y una segunda parte sobre la sepsis materna, ¿no? Primero vamos a desarrollar las infecciones obstétricas más frecuentes que van a saber y ustedes van a tener que resolver cuando estén haciendo su entrenado o servicio, su salud, ¿no? Bueno, una gestante o cuerpo, para que vean con fiebre, inmediatamente entra en nuestra memoria, nos debe entrar en forma automática las posibles complicaciones, ¿no? Si tiene fiebre probablemente tenga una infección y acá pues vamos a pensar pues en esta paciente si es cuerpo, puede tener una endometritis, una infección urinaria, una infección de dioperatoria, ¿no? O es una gestante que por frecuencia se puede pensar en una infección urinaria, una infección, etcétera, ¿no? Pero también puede haber infecciones no relacionadas al embarazo, ¿no? Como una neumonía, malaria, tipo de idea, etcétera, ¿no? Pero por frecuencia son las principales, las anteriores. Entonces, hermanos, es una infección que todos ustedes ya lo han visto y que lo conocen, ¿no? Vamos a pasar rápidamente, que es la infección urinaria, ¿no? La infección urinaria, pues la colonización y proliferación de los gérmenes en los riñones, son las vías de excreción. Acá la incidencia varía mucho, ¿no? Entonces acá tienen una incidencia entre 17 a 20% de los embarazos, es bastante alta, ¿no? Y el problema es que está asociado a una... a complicaciones en el... está asociado un 30% de parto preterno, ¿no? Es una de las clases más frecuentes de parto preterno, ¿no? Y el parto preterno se asocia a mortalidad perinatal, sí, sí, sí. Y a complicaciones. Un 25% se asocia a la excreción de la infección urinaria, 20% se ha visto que va hasta una sepsis neonatal, por eso, como ustedes han visto, cuando están atendiendo al parto, los neonatoros están que le toman los datos y ven si ya han tenido infección, ¿no? Porque ahí está el riesgo. Si se les pasa, un niño puede estar con sepsis y se les pasa y se complica y se muere, ¿no? Y también se asocia hasta un 10% con muerte perinatal. Entonces los gérmenes ya los conocen, este, ya de medicina, ¿no? Los más frecuentes, la echeriche, la echeriche, la proteína, no varía. Entonces cuando se ven los cultivos que estos a la cabeza de lejos, ¿no? La echeriche acólica, la clasfiela, los protes, ¿no? Entonces es importante conocer las relaciones anatómicas para que vean por qué es tan frecuente, ¿no? Tenemos la vejiz, el reto, ¿no? La región vulvar, entonces fácilmente se contamina, ¿no? Entonces hay factores que predisponen al infección urinario, ¿no? La longitud uretral, es la uretra femenina, miede 3, 4 centímetros, las estructuras vecinas, la vecindad con el ano y la vagina, ¿no? Entonces hay hábitos y costumbres, las mujeres muchas no, por pudor, no van muy al baño, van a trabajar y no entran al baño, ¿no? También hay una ingesta escasa de líquidos, ¿no? Últimamente está cambiando, pero en general poco líquido predispone, y eso también predispone al seguimiento, ¿no? Los factores ambientales, ¿no? La humedad, el calor, y también las alteraciones producidas por la progesterona, que se produce por la tracenta, alcaliniza el pH vaginal, la musculatura lisa, se dilata, hay una hidratación bilocalicial, hay un crecimiento de renal, también hay un flujo plasmático renal, la sustitución gomedular, y también disminuyen los factores inmunológicos, esto es controversial, ¿no? También hay el efecto mecánico, el útero al crecer, la presión a la vejiga, entonces hay más frecuencia de emisiones, se produce reflujo vesico ureteral, igualito los ureteres, mayormente el derecho, porque hay una retextra rotación del útero, va a producir pues una hectárea de orina, y no hay hidronefosis fisiológica, y esto va a condicionar pues, que está más tiempo la orina en las vías, y más frecuentes son las infecciones, igual las venas ovaricas hipertroficas, también comprimen los uretericos, ni hidroreca, ¿no? ¿Qué desencadena? Desencadena pues las relaciones sexuales, los baños públicos, las piscinas, playas, etc. Entonces, esto, la higiene de manos y hidro sexuales es muy importante para educar a la población, esos juegos sexuales también contribuyen, y el daño en la uretera, ¿no? La infección. También saben la clasificación, ¿no? La bacteria sintomática, la infección de área baja y la infección de área alta, ¿no? Si ya lo conocen, el diagnóstico es, este, realmente la infección de área baja, ¿no? Que viene prácticamente con disuria, con lequiduria, tenesmo, dolor pélvico, y así pasa piel o nefrite y ya aumenta, aparece la fiebre, dolor, lumbar, malestar, náusea, vómito, etc. Entonces, esto, los signos, o sea, que uno hay que explorar, ver, pues, que está, puede tener que ver fiebre, tachical, hipotensión, la orina es turbia, maloliente, punto general, un plenocterado positivo, un y% positivo, dependiendo del nivel. Y ya en el segmento urinario, va a haber alteraciones, ¿no? Si tengo una cilindrola glucositaria, ¿en qué voy a pensar?, ¿en qué tipo de infección?, ¿alto o baja? Ah. Si encuentro cilindros leucocitarios, si encuentro cilindros tiene que ser que han pasado, pues por lo menos, ¿no? Pues tiene que ser una infección urinaria alta, no puede ser una infección urinaria baja. Bueno, entonces es así. En el cultivo ya sabe que es positivo, cuando hay más de 100.000 colones por centímetro. Es importante tomar la muestra, ¿no? Para evitar la contaminación. O sea, la paciente, idealmente sería por punción suprapúdica, eso no es práctico. Lo otro es colocar un cateterizar, que tampoco eso duele y aparte se daña. Entonces, lo más fisiológico, suponga que sea un perineal, tomar chorromedio, ¿no? Y esto, y el transportar la muestra también, ¿no? No puede dejar una muestra de los ocultivos una hora sobre la mesa, ¿no? Tiene que ser inmediatamente llevada y las características que se requieren. Bueno, eso también ya lo conocen para... Ver si es infección urinaria o descontaminación. Pacientes que tienen infecciones de la repetición, no tienen infecciones, siempre las pruebas de función renal. Lo más a ver es la sobre bacteriúrica. Ya saben, bacteriúrica, paciente, estante, sin síntomas, pero que al músculo cultivo tengo más de 100.000 colones, ¿no? Por mililitro. Entonces, la incidencia en Estados Unidos es 4 a 10%, acá en Perú es 13 a 20 o 10 a 20, un poco más tarde. Entonces, la bacteriúrica puede autolimitarse. No le doy tratamiento, puede autolimitarse. Pero, si no le doy tratamiento o no lo diagnostico, un 30% de estos pacientes con bacteriúrica asintomática me van a hacer pironia fítica, ¿no? Entonces, si le doy tratamiento se va a evitar esto. Entonces, esto, lo ideal sería ser hidrocutivo en la primera paciente. Todos pacientes con factor de riesgo. ¿Quién es paciente con factor de riesgo? Un paciente que tiene infecciones urinarias, un paciente que tiene varias parejas, un paciente que no tiene las condiciones, por los factores económicos de pocos recursos, pacientes anémicas, o pacientes que tengan morbilidad, ¿no? Diabéticas, obesas, ¿no? Entonces, esas pacientes que han perdido los cultivos de campo. Entonces, cuando yo encuentro un resultado positivo de la cirugía asintomática, entonces puedo usar una serie de antibióticos. Los más conocidos, la nitrocurantoína, ¿no? O la cefalosporina de primera generación. También puedo usar la amoxicilina, el agracio clavular y con la amoxicilina, y la fosfomicina, que la con dosis única, ¿no? O sea, tampoco yo, entonces, ¿qué más es bueno? El seguimiento es importante, siempre hay que hacer un cultivo de control, siempre hay que hacer una infección, se dan tratamientos, se espera un par de semanas, o diez días a doce semanas, y se hace un cultivo de control, ¿no? Si hay pacientes que tienen infecciones a repetición, es mejor dar tratamiento supresor, ¿no? O sea, durante todo el embarazo se le da antibiótico a baja dosis. Pueden usar el esquema de la nitrocurantoína, una tableta diaria por las noches, o la cefalexina también, una capsulita todas las noches, ¿no? Se siempre va a hacer esto en el cultivo último trimestre, ¿no? La otra es la pielonefritis. La pielonefritis, la incidencia es 1 a 2.5% de embarazos. Acá importantísimo es la prevención. Si nosotros detectamos la materia asintomática, entonces no va a llegar la pielonefritis. Por eso dice, 70% de los casos puede ser evitados, si tratamos la materia asintomática. Y ya van a ver, las complicaciones pueden ser muy serias, ¿no? Puede llevar shock séptico, difusión renal, la CID, hay demás pulmonar, hasta la muerte puede llevarse la pielonefritis, si es que sigue avanzando. Entonces, estas pacientes con pielonefritis, todo es paciente con pielonefritis. O sea, una paciente que viene con fiebre, en un semento patológico, hemograba patológico, tiene que ser hospitalizada, ¿no? Hay que iniciar la hidratación, antibiótico vía parenteral, luego de tomar los cultivos, ¿no? Respectivo, ¿no? Y bajar la fiebre, y hacer las pruebas de función renal, y las pruebas de bien tarjeta, ¿no? Dependiente. Y muchas veces se asocia a un pato pretérmino, en casos de datos políticos. Estos son esquemas, ¿no? Esto puede ser cepatopolina de primera, o de tercera generación, o algo que más usan, creo que en los hospitales, las cepatopolinas de tercera, uno a dos gramos cada doce, dos gramos cada veinticuatro, los amino glucoses es una buena elección, pero hay que pensar siempre que ese tiene un poco de toxicidad. Entonces, va a depender también del cultivo, ¿no? O sea, la gentamicina, o la gentamicina, ¿no? Y la subeidopendicina. El seguimiento siempre es el cultivo y control. Cuando hay recurrencia, ya dijimos, estaría por su presora, y que lo vea un nefrólogo, ¿no? Muy en zapatera, su zapata, ya que cuando la infección no es muy recurrente, puede haber un patologista condicionando, y eso lo va a ver lo mejor. Bueno, esto explicaría un poco por qué se produce el pato pretérmino, ¿no? O sea, los germes, si van por bien mantógena, van a la placenta, hay lisosomas, el nivel de la fosfolipasa A, que esto va a producir también la diversidad de ácido lactidónico, que es un sustrato para la síntesis prostaglandinas y aumentar las prostaglandinas, este es como un sustrato tónico para aumentar las confracciones, ¿no? ¿Cómo evitamos las infecciones urinarias? Primero, a la paciente que hay que educarla, también, aparte de dar tratamiento, tiene que hidratarse, tiene que evitar el estreñimiento, tiene que procurar mis nábales de veces, no dejo de tener urina, a pacientes que hagan ejercicio de trombos abdominales, la higiene también, ¿no? El lavado de manos antes, se puede ir al baño, el lavado de la área perineal, después de la defecación, puede ser, no tan proscrito usar irrigadores para la higiene maquinaria, ¿saben? Es más difícil que utilicen ropa interior de hilo, de algodón, secado el periné, debe ser de adelante hacia atrás, pueden evitar, pues, sitios contaminados, pantalones apretados, básicamente, es que han tenido infecciones, ¿no? Porque aumenta la evitación, la furosión humedad. Entonces, la agresión es también que educarles, hay un lavado más antes y después, incluso, si han tenido, se le recomienda que hicieran agua previamente, también hay que decir que tienen buena lubricación, ¿no? Evitar, pues, el tipo de coito anal y vaginal, y también, puede ser que emisiones, que podría generar acción después de, cuando hay, si no me flujo, vaginal debe ser tratada inmediatamente, porque esto va a acondicionar la infección. Pero ya sabemos, como médicos, nosotros, medidas de higiene, tenemos que enseñar a nuestros pacientes, solicitar el cultivo, el control prenatal, si es de pacientes de riesgo, en primer trimestre, en primer trimestre, tratar la victoria sintomática, las afecciones vulvaginales, y establecer el protocolo de seguimiento en los pacientes con infección residual. Hasta ahí, en infección urinaria, ¿alguien quiere aportar algo? Entonces, la otra infección que van a ver con frecuencia, en la endometritis corporal, ¿no? Los pacientes que han dado a lúcea por pato normal, por cesárea, vienen a la emergencia, con fiebre, dolor, etcétera, y tenemos que ver, este, entonces, una vez que, que sale la placenta, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias ascienden por, por la vía vaginal, y comprometen el endometrio, ¿no? Pero la adhesiva los protege, ¿no? Pero, a veces, a las condiciones de que afectan al adhesivo, se van hasta el miometrio y producen la endometritis, y a veces, van hasta los parametrios y se produce la parametritis. Si hay restos placentales, esto favorece este tipo de infección, ¿no? Típicamente, la paciente no viene con fiebre puerperal, Que es que tiene fiebre mayor, a 38 grados, alrededor de 24 horas del parto, ¿no? Entonces, la colonización que le dije, de los gérmenes, este, realmente, se produce dentro de las 24 horas del parto, y persiste por 5 días, ¿no? en general. Como le dije, el tejido de unometrial que está bajo la desidua, es una barrera, evita la infección. La presencia de restos de membranas o restos placentales, es lo que permite el acceso a la bacteria de los vasos sanguíneos de la capa basal y produce la infección. Entonces, la extensión de esta infección puede ser por dos vías, por vía venosa o por vía linfática, ¿no? Por vía venosa produce flevitis o tromboflevitis para de las venas obtenidas en el ligamento ancho, ¿no? Puede extenderse hacia las extremidades. Y estos estos trombos pueden, en alguna ocasión, progresar, obstruir los edemas e incluso embolizar, llegar al pulmón, al riñón, al corazón, ¿no? En algunos casos se ve. También se extiende por vía linfática y estos por lo linfático de la pared uterina van a avanzar y van a producir pues este, hasta la peritonitis, ¿no? Cuando infectan en las hojas de ligamento ancho. Entonces, la peritonitis puede producirse por difusión de la bacteria por vía linfática o por vía hemática, por vía canalicular también, de la pared uterina a través de la vagina. Y la endometritis es una complicación que puede ser grave y llegar a shock séptico y perdió oseide. Este es un esquema en el cual se ve como se extiende a través de un elemento ancho por vía linfática puede producir la pared uterina por la marina y también por vía menosa como puede matriz o ser trombosis menosa Entonces, esta parte es importante. Entonces, 5% de los partos vaginales es endometritis y 15% de los partos por cesárea. O sea, tres veces hay más posibilidad que haga endometritis por cesárea que de un parto normal. En nuestro medio varía entre 2 a 8%. Entonces, ¿quiénes son los gérmenes más frecuentemente involucrados? Son gérmenes de la flora, ¿no? De la adómena inferior, del área peli, del estertopoco, el zanerobe, la coli, la checha coli, bacteroides, los cirios, el estafilococo, aos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La cesárea es el factor de riesgo más importante. También hay que ver la historia, ¿no? Si el paciente tiene bajos recursos o está desnutrida o paciente que ha venido con historia de RPM o ha tenido infección de decorio en amnitos, ha tenido el trabajo de partos prolongados o le han hecho esta acción manual de la placenta, ha tenido retención de restos o vaginosis bacteriana o pacientes con morbididad como diadetes, anemia o pacientes con VIH o ha tenido un cuarto traumático o una sedación de vagina. Estos son los pacientes que uno al hacer la amnesia va orientando el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico en la fiebre puerperal que se asocia a escalofríos hay dolor uterino es una involución uterina es el dolor a la amnitos del cuello y lo que es curulín y malolín ¿no? prácticamente el cuadro. Bueno, la historia del diagnóstico es la historia del examen y los diagnósticos de ecografía y laboratorio, ¿no? Ya no es diferencial a veces la infección de la epizorrafia infección del hido operatoria hay la infección mamal y la mastitis puerperal la infección urinaria y la flevitis, ¿no? Siempre estas puerperas a veces siempre deben de un examen de orina para descartar que hay una infección urinaria. El tratamiento son antibióticos y tratamiento quirúrgico, ¿no? Si bien la paciente con endometriz se hospitaliza hay que ponerle su día con citosina para sus controles de temperatura metamisol si tiene mucha fiebre no está contraindicada la lactancia, ¿no? La lactancia sí puede dar o sea si puede estar con fiebre con endometriz puede darle lactar no es motivo de retirar. Hay que dar el tratamiento con antibiótico y si hay restos hay que hacer un grado uterino, ¿no? Estos son esquemas de antibióticos generalmente lo que más se utiliza y tiene mejor efecto son la combinación de aminolucosidos con endamicina, ¿no? O con metroninazol. Entonces esto los esquemas combinados porque si son gérmenes que uno una vez que hace el cultivo o el hemocultivo o el cultivo de loquios tiene que dar un tratamiento empírico por frecuencia los gérmenes que afectan generalmente uno cubre anaerobis y gran negativo por eso es una buena asociación en hacer los aminolucosidos con la medicina ¿no? o en el tonilazo entonces los antibióticos generalmente debe ser por vía para enterar y después de 48 los que se va la fiebre debe empezar por vigorar entonces ¿qué pasa si la paciente a pesar del tratamiento que se da como antibiótico y todo persiste después de 3 días con fiebre ¿no? hay que sospechar de que hay resistencia bacterial o también hay que pensar de que haya un hematoma o un absceso ¿no? entonces esto tiene que revaluar eso pues pueden hacer si sospechan en resistencia habrá que revaluar antibióticos si no habrá que pedir exámenes auxiliares como micografía tomografía etc para ver si hay colecciones ¿no? entonces esto un signo de alarma es la hipotensión porque puede ir al shock séptico entonces el pronóstico va a depender de la severidad de la infección ¿no? entonces si no mejora con el tratamiento y encuentra un absceso ahora pues que renal el absceso o si hay una endomiometritis tendría que hacer una esterectomía con salpicofolectomía micateral ¿no? entonces en caso de que no hay un tratamiento pues ya está en riesgo la vida ¿no? la otra infección que también va a haber en las emergencias es la infección de sitio quirúrgico ¿no? entonces se diagnostican el 2.5 al 16% de los pacientes generalmente las infecciones de sitio quirúrgico se dan después del alta ¿no? o sea porque se presentan del 4 al 7º día de la operación o sea cuando el lado de alta regresan 10 síndrome dos días con fiebre y dolor en enloquecimiento de la zona ¿no? hay factores de riesgo ¿quiénes son una de riesgo? las pacientes con sobrepeso diabéticas pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizadas ¿no? pacientes con un RPV prolongado con endometritis han tenido un gafepacto prolongado muchos tractos vaginales ¿no? o si están anemizadas ¿no? entonces las infecciones tempranas de la herida se ven pero es muy esporádico es muy raro y generalmente se debe a este topoco del grupo A o B de la hemolítica ¿no? estos son cuatro muy severos ¿no? incluso de que le llevan al shock pero eso es lo raro ¿no? lo más frecuente que vemos es la infección tardía ¿no? y los géneres involucrados se les estafilococo epidermis la echaricha el proteus y la flora cérvico vaginales clínicamente hay pues el eriteo en la señalaria operatoria la inundación puede drenaje no se debe ser un gran cultivo antibiograma puede ser un cultivo ya vimos los gérmenes entonces ¿cuáles tratamientos? abrir la herida ¿no? tenemos que abrir la herida tenemos que lavar con suelo fisiológico irrigarlo dos o tres veces al día se retira el tejido necrótico y después se deja abierto ¿no? para un cierre con tiempo pero eso va a cerrar ¿no? o también puede prepararse para cerrar con un cierre segunda intención ¿no? usamos antibióticos de amplio espectro acá hay unos esquemas un viejo la flora que tienen puede usar la cefaloporina en tercera la cefaxipina la crinomaxi y más también glucosa ¿no? la otra infección que también nos va a despertar es la mastitis ¿no? en la noche en la madura la vida en el paciente llorando con fiebre con dolor ¿no? entonces la mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria puede ser consecuencia de la congestión mamaria o puede ser por contaminación bacterial o se produce desde la primera semana del puerperio pero el pico es entre la tercera y la cuarta semana o sea no es inmediato es el mastitis ¿no? realmente son pacientes de la tercera cuarta semana recién viene un puerperio este es el cuadro tipo ¿no? la mama la piel lustrosa casi se puede traducir la colección la etiología la mastitis y las infeccios y el absceso son poco frecuentes ¿por qué se produce? generalmente es por la aceración del pezón cuando no hay una buena técnica de amamantar se produce erosiones en el pezón le dan la puntita nada más se duerme pues si le den hay que jalar se produce lesión y a través de eso se ingresan los gérmenes por vía canal linfático y produce la infección ¿no? inicialmente lo leves cuando nacen son colonizados la flora nasal oral ¿no? y esto se pone en contacto con el pezón y es a través de esto que puede ser un mecanismo ¿no? de la infección por eso los gérmenes más frecuentes son las infecciones de piel ¿no? el estafilococo el estertococo y los coligaciel ¿no? como dijimos esto la otra es la mastitis congestiva ¿no? la otra es la infección es la congestiva la congestiva realmente es la que la paciente está hospitalizada todavía y se produce el segundo el tercer día el tercer día en pospar se conoce como la bajada de leche se ve que al principio las puertas inmediatas tienen un poco poca secreción se sale calóscita pero el tercer cuarto día el segundo y tercer día se le llenan las mamas de una manera aparatosa ¿no? entonces va a haber unas mamas congestivas dolorosas calientes incluso se ven la red venosa ¿no? y hasta la inoperatía ¿no? y puede haber hasta febrícula entonces ya lo vimos esto es la mastitis infecciosa puede formarse absceso a todo nivel ¿no? puede ser cutáneo retromamal debajo la aleola incluso hasta detrás del músculo entonces ¿quiénes son los que hacen más mastitis las que han tenido antes mastitis los que tienen grietas en pezón no tienen buena técnica de amamantamiento y lo otro el basamiento táctico realmente los pacientes le dan lacta la mitad acá la mitad acá no tienen que lactarle y una vez que no haya nada de leche en la mama que se pasa a otro lado acá está más lleno ese es el problema y la higiene también la limpieza de la aleola y el pezón y pacientes con defensa inmunológica ¿no? entonces cuando hay una mastitis infecciosa el tratamiento es fijar las manos con agua pues una venda elástica el vaciamiento manual de las mamas le va a aliviar el dolor ¿no? es tanto la congestiva como la infecciosa ¿no? entonces puede usar pezoneras o esto en forma manual ¿no? entonces esto también ayuda los analgésicos el calor local los antibióticos que se dan realmente es para extractopoca estafilopoca la penicilina la oxacilina la oxacilina la cifalexina entonces tienen buena acción sobre estos gérmenes entonces hay como les dije hay pacientes de repente que es al final ya tiene 6 meses y ya no quiere dar de lactar entonces se les indica un vendaje mamas se le da antibióticos y le puede suspender la lactancia con la romocriptina con el disuride que es el dopergín o la correa roline que es lo que más se usa porque son periodos breves nada más 0.25 milímetros cada 12 horas por dos días para la primera lactancia en el caso de la mastitis congestiva cuando están de guardia y los llaman tienen las mamas muy congestiva muy dolorosa hay que la técnica es también el vendaje y tratar de hacer la extracción de la leche hay varias técnicas entonces a veces están en provincia no saben cómo usar una técnica es una jeringa de 20 centímetros entonces cortan la punta y con eso hace una succión de vacío y extrae la leche hay la técnica de la botella de vidrio también se hace calentar una botella de vidrio es de leche con boca ancha y se coloca en la mama una vez que está fría la boca y hacen una succión y pueden la leche eso se ve bastante y los pacientes están muy agradecidos cuando les solucionan un problema bueno en el caso de absceso mamario hay la uno tiene que hacer la incisión y el drenaje la cavidad debe dejarse abierta el primer día se puede taponar con gasa húmeda después se saca la gas y eso va a ser solo nunca poner puntos y darle antibióticos entonces esto no no se suspende la lactancia la lactancia debe debe continuar no debe ir esa lactancia bueno este no es es una artritis por hongos también por cándidas también bueno hasta ahí preguntas ¿alguna aclaración? vamos a estar en la parte de la sepsis mandero digamos en infecciones es la parte más seria a la que no debemos llegar entonces es difícil ver la la prevalencia y la mortalidad ¿no? de estos pacientes este se dice que el 0.3 es 0.6% de pacientes que con sepsis también va a gastar ¿no? el 7.5% sobre mil admisiones en sepsis el shock sepsis se presenta en el 0.002 al 0.01 de todos los pacientes es muy bajo pero es muy grave en caso de muerte materna ¿no? en el caso de sepsis la mortalidad va de 0 a 28% ¿no? que es bajo ¿no? en relación a la población general que está entre 10 a 81% ¿no? ¿por qué se debe eso? ¿no me puede decir? ¿por qué se puede deber eso? en general la mortalidad es mucho mayor a ver la mortalidad es decir no contribuye a solucionar el problema de base de procesos de gestión la mortalidad no es claro pero ¿por qué la mortalidad es más elevada en pacientes que no son gestantes? no entonces es que en las gestantes son gente joven en cambio en la población general los que entran a las usis son pacientes que tienen morbilidad ¿no? son de mayor edad ¿no? y el hecho es el joven que les ayuda para las pelares ¿no? entonces cuando vemos las causas de muerte en los países desarrollados y en los países subdesarrollados casi la misma ¿no? la infección o la sépsis la tercera o cuatro casos de muerte materna ¿no? vemos que en los países desarrollados la primera causa de muerte son los trastornos hipertensivos del embarazo ¿no? y la última es las infecciones entonces en cambio en los países en su desarrollo las infecciones están es mucho mayor ¿no? en comparación en los países desarrollados y a veces la segunda causa de muerte siempre en los países latinoaméricos la hemorragia es la primera causa de muerte materna entonces según este autor la incidencia mundial es de 0.8% de sepsis lo que dijimos 0.3% de pacientes con sepsis embarazada y una cosa importante que de las pacientes que hacen bacteriámen en los pacientes obstétricas un 8 a 10% van a presentar sepsis entonces ustedes se imaginan los pacientes que vienen con una pilonefritis con fiebre están haciendo bacteriámen de estas 8 a 10% ya presentarse la mortalidad por sepsis es 12% pero si pasan a shock séptico la mortalidad es 20 a 28% pero eso en países desarrollados acá en nuestro país es mucho mayor más de 50% entonces cuando vemos las causas de muerte materna en Perú aquí siempre moraje precios hipertensivos y el aborto es séptico y lo juntamos con las infecciones que es la tercera o cuarta causa de muerte acá en mi hospital en la unidad de cuidados intensivos maternos lo vemos dentro de las causas esto está la preeclampsia en segundo lugar la hemorragia ¿no? el shock y la como cuarta y quinta porque es lo mismo la sepsis ¿no? la tercera causa de la sepsis acá del otro año también igualito para demostrar que los ingresos de la movilidad en las usis realmente tercera y cuarta causa sepsis acá en nuestro medio entonces la sepsis materna es un síndrome clínico donde hay una respuesta inflamatoria sistémica que se asocia a un foco infeccioso puede ser en la gestación o en el cuartel ¿no? entonces en 1992 el colegio americano de la sociedad de Tobor así la sociedad de cuidados críticos de medicina lo que hicieron consensuaron algunos conceptos ¿no? que todos manejamos en la actualidad y que fue ratificado pues esto en 2008 y en 2012 en consenso con la campaña sobreviviendo a la sepsis ¿no? que es un programa mundial para evitar la mortalidad por sepsis entonces esto esto lo voy a definir ahora que ustedes ya lo conocen ¿no? lo que es el SIRS ¿no? la respuesta inflamatoria sistémica tiene que haber dos o más de los siguientes parámetros ¿no? ustedes ya conocen esto ya lo han visto lo dominan anteriormente la fiebre taquicardia taquismia ¿no? leucocitosis con división izquierda o leucocitosis o leucopénica también entonces ¿qué es la sepsis? la sepsis se define como una respuesta inflamatoria más la presencia probable o documentada de la infección de algún órgano ¿no? con manifestaciones sistémicas de la infección hay una sepsis grave entonces ya es el paciente que tiene sepsis pero también tiene disfunción de una masa grande o hipoperfusión inducida por sepsis yo tengo una sepsis con una paciente hipotensa ya estamos hablando de una sepsis grave ¿no? entonces la hipotensión debida sepsis es cuando la presión sistólica es menor de 40 minutos de mercurio o una presión material media es menor de 70 minutos de mercurio o cuando disminuye la presión sistólica en más de 40 minutos de mercurio ¿no? ese es el shock séptico ¿no? el shock séptico es la sepsis grave que persiste a pesar de que yo repongo fluidos ¿no? y no mejora la presión y si se asocia esto está asociado pues a signo hipoperfusión o difusión orgánica ¿no? que no es atribuible a procesos distintos a las sepsis a veces nosotros vemos shock séptico en las usis y vemos pero su presión está en 8.6 o 9.6 ¿no? pero ese es por los sinotrópicos ¿no? no es popular que sigue siendo shock séptico esto es lo mismo que dije pero en cuadritos que es el circo sepsis sepsis severa y shock séptico ¿no? entonces shock séptico o la sepsis severa va a depender ¿no? depende de la raza de estado socioeconómico de los países desarrollados y de desarrollo entonces ya dijimos de la sepsis y embarazo que son 11 este da esa cifra de 0.96 a 7.1 por cada mil pacientes y una y esa mortalidad ¿no? de 0.01 a 28.5 entonces es importante que las que más entran en sepsis son las que tienen morbilidad ¿no? pacientes diabéticas obesas hipertensas ¿no? pacientes que han tenido a punto placentario han tenido complicaciones como agretismo gestación múltiple ¿no? de fertilización in vitro que no sé si en sus hospitales hacen fertilización in vitro ¿no? en el hospital San Marto Lomé como hay un programa que hay controlado paciente con fertilización in vitro vemos todas estas complicaciones no es lo mismo que una gestante joven ni una gestante de 48 o 50 años a la gestante es totalmente diferente esto los cambios fisiológicos ustedes ya lo conocen también en el embarazo que a veces se imbrinca con lo que produce la sepsis ¿no? por ejemplo la adolescencia vascular periférica disminuye aumenta la frecuencia de la fetal disminuye la presión aumenta el gasto cardíaco y en la sepsis también se produce cosas similares no se hace potencias bueno así a diferentes sistemas que se va afectando esto por ejemplo en sangre ¿no? esto los cambios va a producir una disminución o una reducción del del oxígeno los tejidos nos va a exigir mucho más este a nivel respiratorio entonces también va a ser responsable de una mayor acorosis metabólica una una deficiente de oxigenación etc ¿no? todas las características los cambios fisiológicos van a acentuar o van a agravar a nivel gastrointestinal por ejemplo ¿no? hay mayor riesgo de carlocación bacteriana ¿no? hay mayor riesgo de neumonía aspirativa mayor riesgo de colestasis hay mayor posibilidad de aumento de hidrovinas también aumento de litiasis ¿no? esto está haciendo a nivel de la coagulación también se va a haber más miedo de eventos trombomólicos de dulce y ¿no? entonces ¿quiénes son los gérmenes que más producen estas el shock séptico ¿no? acá tenemos los gran negativos gran posibilidad de anaerobio ¿no? entonces ese es el listado ¿cuál la patogénesis ¿no? entonces ¿por qué la severidad de la sepsis ¿por qué se da? se da en razón de que la virulencia del microorganismo y otra es la respuesta inflamatoria del hospedero ¿no? o sea eso es lo que hace ser colicioso ¿no? y aparte las condiciones mientras preexistentes ¿no? ese tipo de pacientes que tienen generalmente el shock séptico se produce por endotoxina ¿no? que lo producen los vacinos gran negativos y también un menor porcentaje las exotoxinas de los gran positivos las citocinas proinflamatorias van a promover la adhesión leucocitaria al ser endotelial la liberación de proteases disrupción de la cascada por un esquema de proteases de proteases de proteases se produce daño endotelial activación del polmium ojo nuclear se liberan los mediadores y enzimas que activan las taquetas de los macositos endotelial y eso amplifica el daño como dijimos que es la reacción inmunológica de defensa del organismo es lo que para editar una infección severa originan estos efectos sistémicos ¿no? que puede ser la sepsis simple que puede dar un daño orgánico en cada una sepsis severa o puede haber inestabilidad cardiovascular que conlleva shock séptico ¿no? y ya dijimos que esto se da por liberación de exotoxinas endotoxinas etcétera ¿no? entonces en obstetricia la sepsis generalmente es por un vasito gran negativo ¿no? y eso por su momento endotoxinas ¿no? que esa endotoxina es liberada cuando se fagocita esta bacteria se libera pues esta endotoxina y es lo que produce toda esta reacción ¿no? generalmente esta endotoxina está compuesta por una cadena de oligosacáridos un núcleo de polisacáridos y el lípido A que es característico de esto entonces para explicar un poco cómo se produciría ¿no? el shock séptico ¿no? la bacteriemia va a producir pues esto que venga la fagocitosis al fagocitar las bacterias se liberan las endotoxinas xenotoxinas activan la cascada de complemento y la coagulación ¿no? entonces esta a su vez va a activar la activación de complemento va a activar el nuevo leucocitos y esto eso mata anterioriza más fagocitosis para la liberación de citocinas y histamina y clavada de quinina la histamina que va a producir pues todas esas características de los hechos de aceticos oa saludación oa la penabilidad y contención orgánica daño que está en el triatón de adultos ¿no? por su parte también activarse la cascada de coagulación se consume las plaquetas se ponen de voz de filina te lleva a la CID esto para proteger el daño de adultos es un círculo ¿no? funcionó entonces esto hay a las finales se va a alterar la percusión tisular y esto produce cambios bioquímicos esto va a producir discusión circulatoria y daño de los diversos órganos ¿no? entonces más o menos es como se produce ahora pacientes de riesgo para sepsis entonces esto hay factores obstétricos o sea cuando se hace alguna intervención como la miocentesis el claje ¿no? hay riesgo pacientes con el veterinario prolongado muchos tactos el trauma vaginal o la cesárea ¿no? y factores de la paciente las pacientes obesas con diabetes atremen inmunológicos están con inmunosupresores están anémicos desnumbridas infecciones sélico-vaginales etcétera ¿no? unas condiciones previas de movilidad ¿no? y de las causas obstétricas tenemos la coronomitis la endometritis el aborto séptico o sea todas son infecciones que hemos estado revisando la infección del hido operatorio la tomofelitis pérmica ¿no? y también hay causas no relacionadas a la parte genital como son la pilonefritis penicis colesistitis las infecciones de mama y causas malas no obstétricas ¿no? la neumonía de hiércitos etcétera eso también hay más es lo mismo que está agregando unas patologías más de cosas que se asocian a la sepsis ¿no? de infecciones a la sepsis entonces esto ya lo vimos entonces ¿qué es lo vimos? ya entonces realmente los síntomas y síntomas que presentan pacientes con sepsis realmente los pacientes hacen bacterianes ofrecen la fiebre y escalofrías sin los precoces es la taquidnea y la calóxia respiratoria ¿no? luego más adelante puede la presión sistólica disminuida y también hay trastornos del sistema neurológico hay ansiedad que sería confusión desorientación inestabilidad a la temperatura hay vasodilatación ¿no? es diferente ¿no? este tipo de sepsis este severo puede ser la paciente que está caliente ¿no? con vasodilatación a diferencia del shock hipovolémico que es la paciente que está cumpliendo signos tardíos son la hipotensión severa la fría húmeda la hipoxemia oliguria y agravina está aumentando entonces todos los órganos se pueden afectar por el shock séptico porque es sistémico a nivel comunal te puede llevar a un síndrome de hipotensión que está el adulto a la distancia de la psiquiatría puede llevar la oliguria o un necóscopular aguda puede llevar la CID y ahí la operación del cambio en el estado mental ¿no? entonces cuando hay una paciente con sepsis ya los análisis que se piden ya más o menos ya los conocemos el hemograma gases electrolitos la prueba de función hepática la prueba de función para el panel de CID los exámenes de orina gases arterial el lactato que nos va a hacer la gravedad y hacer los cultivos cultivar todo ¿no? independiente de el que es tórax si tiene el estrés ¿no? y exámenes tipo hipoterapia o sonadas de acuerdo con otros órganos ¿no? con respecto al tratamiento 70% de estas muertes maternas son susceptibles de prevención ¿no? o sea es importante la prevención todo lo que hemos hablado anteriormente puedo prevenir ¿no? mediante una buena educación un diagnóstico temprano un tratamiento temprano si dejamos avanzar y no tomamos medidas nos va a llevar a la sepsis a la sepsis severa y hasta la muerte ¿no? entonces los objetivos de la sepsis severa es mantener un gasto caliaco normal mejorar la perfusión la oxigenación tratar la infección mantener una buena ventilación y tratar relaciones terminales ¿no? existe la campaña sobre la sepsis que es una campaña mundial así como hay los estudios estos lo que hay en estas campañas para reanimación cariopulmonar esos paquetes que se difunden entonces todas las personas que atienden salud uniformizan criterios y con eso se mejora la mortalidad entonces esta compañía sobre la sepsis ha logrado una disminución de la mortalidad del 37 al 30.8% con un enfoque basado en recomendaciones y paquetes de tratamiento esto ha sido la población general pero también el sepsis en obstetricia también se ha dado entonces y eso disminuye la mortalidad materna lo importante es la detección temprana y la intervención oportuna esto va a mejorar el tronso y la supervivencia cuando se analiza pacientes de mortalidad materna acá en nuestro país y se hace el estudio todas las muertes maternas son investigadas en comités en los hospitales en las visas para ver la muerte materna y muchas veces es por la demora en la transferencia por la demora en el diagnóstico ya cuando llegan ya llegan en estados tardíos en la parte de Belcina en el shock refractario y son los que fallecen y está en los centros en los centros de salud o en las poblaciones rurales donde más se producen esto y ahí hay ser humistas entonces ustedes tienen que manejar muy bien esto y reconocer entonces los resultados fetales van a depender directamente de la descompensación materna en la sepsis entonces si yo tengo una pielonefritis con una sepsis severa con una gestante de 30 semanas el tratamiento adecuado a la paciente no solo va a mejorar estando sino que no hay un feto va a depender de lo que hagamos tanto para la madre como para el feto lo que hace entonces que debemos hacer con una paciente con sepsis se vea que si tienen una hipotensión persistente podemos hacer un reto de fluido o si tenemos un lactato menor de 4 milimoles en sangre entonces ya estamos hablando de un shock séptico entonces nuestro tratamiento nuestro objetivo en las 6 primeras horas de resitación son las siguientes o sea si yo tengo una paciente con shock séptico o una sepsis severa va a depender de las primeras horas de lo que yo haga para ver el pronóstico pero en términos generales el objetivo es conseguir una presión menor central de 8 a 12 milimoles de mercurio una presión arterial media de 65 milimoles de mercurio una diurese mayor de 0.5 mililitros por kilo hora una saturación menos de 70% y normalizar el lactato la terapia antimicrobiana debe darse en la primera hora yo veo en una paciente que tiene criterios de ser que se vea o sea séptico inmediatamente una vez que le pedí sanar los hemogramas los cultivos los hemocultías etcétera yo digo tengo un tratamiento antibiótico en el tratamiento de amplio espectro que cubre todo gana tierra positiva y no hay obvio entonces es importante el acceso vascular y una bestia agresiva con fluido obviamente antes había cristaloides o poloides ahora se dice que los cristaloides son los que mejor efecto tiene un esquema podría ser dar 500 mililitros cada 30 minutos hasta que la presión menos central esté entre 8 a 12 mililitros entonces hacer una presión menos central es importante no hay cirugía no se han enseñado hacer presión menos central no hay necesaria mucha sofisticación pero si no tuviese una presión menos central meditan el hígado nomás uno o dos delitos no pasa nada a ver que recuperen la presión por medio de lactato si la presión de la media no sube 65 mililitros en el puro y las vasopresores si la saturación es menos de 70 a pesar de que le doy oxígeno y todo entonces hay que transfundir porque mejor el animal es más mejor el ácido y siempre la diurex tiene que ser mayor de 30 centímetros por hora el tratamiento antibiótico tiene que ser polimicrobial entonces la flora vanina normal más frecuente incluye estreptococos grupo A, B G la hecha de poli bot, plebsil estafilococo enterococo bacteroides y petroestratococos esa es nuestra flora la flora de las instantes entonces vamos a dar el tratamiento y también hay susceptibles pacotes de los patógenos en la comunidad del hospital hay que ver pues como dijimos tenemos que antibiótico de amplio espectro que cubre un gran positivo negativo en aeróbico entonces este es el cuadro esto como les dije en la campaña sobre la sepsis existen paquetes entonces yo no le daba para que se memoricen sino para que tengan conocimiento de que existe existe la calidad de evidencia y el grado de recomendación y es lo que podemos usar en nuestros pacientes y es parecido y es parecido a lo que hemos estado desarrollando iniciar la reanimación de las seis primeros horas iniciar con cristaloides cuando se necesita mucho cristaloide podemos dar algúbina o cristaloides o coloides para mantener la presión oncótica entonces esto dentro de los sinotropos lo mejor es la noradrenalina es la elección la noradrenalina antes usaba la dopamina pero ahora es la noradrenalina cuando hay discusión del músculo cardíaco se usa la vitamina entonces no se usa la hidrocortisona desde rutina solo en algunos casos se utiliza la hidrocortisona ya cuando se le da todo y no hay ningún efecto ya se recién se usa la hidrocortisona esto obviamente lo manejan los intensivistas pero nosotros tenemos una idea el control de la infección los sintomas los ocultivos el tratamiento es con un esquema empírico ¿no? da la vida de amplio espectro entonces está acá depende del soporte respiratorio de acuerdo a la complicación está encima del nervioso central etcétera todo ese esquema si ustedes lo realizan con mal detenimiento es lo que hemos estado desarrollando entonces el problema nosotros vemos es que no no reconocemos sino el sepsis pero con esta revisión creo que si están en condiciones de reconocer una sepsis una sepsis severa un shock séptico ¿no? entonces ustedes van a reconocer entonces guías de manejo ya tenemos una guía que hemos presentado también las recomendaciones de de lo que hay de la campaña sobre interaceres ¿no? entonces con esto yo creo que vamos a poder evitar que estas pacientes con infección lleguen a asociaciones y a memorizar por este bueno gracias gracias gracias